¿Qué es la interconexiones competitivas? Competitividad. Quiero poner un poco el foco de cuál es el dilema, cuál es el reto al que nos estamos enfrentando. Hoy el desarrollo de la humanidad hace que estemos viviendo en el 2% de la superficie, el 50% de la población. La mitad de la población vive en el 2% de la superficie. Estamos consumiendo el 75% de la energía que generamos en ese 2% de la superficie. Tenemos realmente un dilema en cuanto a la gestión, al transporte, a la distribución de la energía desde los lugares de origen al lugar de estilo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Las interconexiones energéticas, tanto de transporte como de distribución, tienen que ser parte de la resolución de este problema, de este dilema energético al que nos enfrentamos. Pero antes de nada, déjenme introducir brevemente a Schneider Electric. Nos definimos como especialista global en la gestión de la energía. Somos una compañía que la propuesta de valor es diseñar, fabricar y comercializar productos, sistemas, software que permitan a nuestros clientes obtener el máximo de su energía. De esa manera pretendemos ayudar también a consumir menos del entorno en el que vivimos, del mundo. En Schneider Electric hoy facturamos 25.000 millones de euros y somos 160.000 personas. Cifras relevantes, pero si hay que destacar algo, si algo es importante de Schneider Electric en los últimos 10 años, yo destacaría la evolución de la estrategia, tanto geográfica como de oferta. La estrategia geográfica ha permitido que hoy el 43% de nuestro negocio esté en nuevas economías, ya no emergentes, son el 65% del PIB mundial. Y desde el punto de vista de la oferta, la incorporación de empresas como Areva, Telven, bien conocida aquí, o Invensis recientemente, nos han colocado de una forma radicalmente distinta en el ámbito de la gestión de infraestructuras, de infraestructuras críticas como de las que hoy hablamos. Los sistemas de gestión que nos han aportado esas compañías en el grupo nos permiten hoy ser un actor relevante en el ámbito de esa gestión de infraestructuras. Hablemos de interconexiones. Bueno, hemos estado hablando durante toda la mañana de las distintas interconexiones entre la zona ibérica y el resto de Europa. Se ha hablado de la interconexión que nos permitirá doblar la capacidad de interconexión de energía eléctrica, que se va a inaugurar próximamente, esperamos, aquí en Cataluña. Tenemos también unas interconexiones de gas que permitirán incrementar en 7.000 millones de metros cúbicos de aquí a final de año. Están previstas en Pamplona y en el País Vasco. Y, según nos confirmaba o según confirmaba el comisario de Energía, la señora Descañete, el viernes pasado en COE, el resto de proyectos previstos se están terminando de definir para proponerse durante el primer trimestre de este año a la Comunidad Europea. Por tanto, tenemos las infraestructuras planificadas, tenemos las infraestructuras para desarrollarlas y lo que tenemos que hacer es hacerlas más eficientes. Estas infraestructuras que estamos diseñando, que estamos instalando, nos permiten en un sistema más grande encontrar nuevos elementos de gestión, nuevos elementos de interconexión, nuevas formas de operarlas, que es donde nosotros pensamos que vamos a encontrar opciones para mejorar la eficiencia conjunta de esas infraestructuras. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, en Schneider Electric estamos presentes en toda la cadena de transporte y distribución de energía, desde su origen al consumo. Nuestra estrategia es estar desde las bornas de generación hasta las bornas de enchufe y, por tanto, ser capaces de ayudar en la gestión de todo el proceso de transporte y distribución de esa energía. Para cada una de las distintas aplicaciones, y aquí he querido reflejar solamente las ligadas al mundo de la distribución eléctrica y del oil and gas, hemos venido desarrollando históricamente elementos, equipos de protección y control en la gestión de esa energía y de su distribución. Pero hoy tenemos que ir más allá. Y con esa evolución de la oferta que comentaba antes, creemos que el aporte sustancial diferente que podemos aportar para mejorar la eficiencia de las infraestructuras es la interconexión de sus elementos, ir a la recopilación, a la integración de todos los datos de los distintos dispositivos que existen en estas infraestructuras de transporte y distribución, en lo que viene a llamarse también habitualmente el Big Data, para conseguir establecer modelos de análisis, de gestión, modelos de operación de la infraestructura que nos permita encontrar esas ventajas en eficiencia, en competitividad a la postre, para hacerlas más competitivas. Hoy, esta evolución del Big Data hace que ya tengamos 9,8 miles de millones de personas conectadas a Internet y el volumen de datos se duplica cada dos años. Es la nueva revolución tecnológica y aprovechando esa tecnología es lo que debemos implementar en las infraestructuras para hacerlas más competitivas. Combinando ese conjunto de productos y de información en Schneider Electric, desplegamos soluciones adaptadas a cada entorno, desde la distribución de energía eléctrica o al gas, desde la integración de energías renovables a los sistemas integrados de gestión de un oleoducto. Si hablamos de infraestructuras eléctricas, podemos hablar de escadas, de control de elementos, sistemas sencillos de supervisión, de los ADMS, donde incorporan, además de estos sistemas de supervisión y control, toda la gestión de estimación de flujos de carga o de índices de rendimiento de gestión de fallas. Los centros de control de energías renovables, de los que hemos hablado también hoy, tanto para la predicción de la generación de esas plantas de generación renovable, como para la integración de esas plantas en el sistema de transporte y distribución, como hacemos, por ejemplo, aquí, con red eléctrica, integrados en el programa CECRE. O soluciones de Smart Metering, donde nosotros, en particular, hemos desarrollado soluciones en el norte de Europa, con Battenfall o Fortum, y recientemente vamos a trabajar con una compañía nacional en el desarrollo del sistema de elementos de media más grande, de contadores inteligentes más grande que se haya integrado hasta la fecha. O sistemas de protección y control de redes de transporte, como el Pazis, donde en España hemos suministrado aproximadamente el 50% de los equipos de protección que hay en el sistema de transporte y distribución. Voy pasando rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Pongo simplemente una referencia de una automatización de subestaciones en el centro de África. Este es uno de los sistemas de interconexión de redes a los que nos hemos venido refiriendo durante el día, y en este caso, como decía, la interconexión entre Uganda, Ruanda y Congo. Si hablamos de infraestructuras de Ilangás, nuestra experiencia que se centra tanto en Norteamérica, donde el 60% de los flujos de crudo se realizan con sistemas con escadas de Schneider Electric, como en Europa, donde fundamentalmente hemos hecho referencias de gaseoductos, en Europa y en Asia Central, más de oleoductos. Nuestras soluciones se encargan de la gestión de la infraestructura y de la misma manera que apuntaba antes, con la integración de todos los elementos de control y supervisión de la red, en un sistema integrado que permite encontrar la mejor configuración de los distintos subsistemas para encontrar una optimización del consumo y de la energía que el sistema conjunto necesita. Si vamos a un esquema típico, vemos que el sistema que nosotros proponemos para este tipo de soluciones, no solamente para el mercado de Ilangás, sino para otras infraestructuras igualmente, se trata de estructurar en distintos niveles la recopilación de información para poder ir integrando y simplificando la recopilación de esa información hacia arriba, en la integración vertical, desde la gestión empresarial, digamos, donde nos centramos en la gestión de energía y las operaciones logísticas, hasta la parte inferior, donde entramos en el análisis de la eficiencia de cada una de las estaciones de bombeo o de los sistemas de seguridad que podemos tener. En la zona intermedia tenemos el PMS, el Pipeline Management, en este caso el Pipeline Management System, que integra no solamente los elementos de control, sino también los elementos de ciberseguridad o los elementos específicos de gestión del gas, en este caso como gasoducto. Una de las aplicaciones también como referencia es el holoducto, en este caso entre Rusia y Kazajistán, desde el Mar Caspio hasta el Mar Negro. Nada más. Con esto cierro, básicamente, y de forma muy resumida, desde Schneider Electric lo que creemos es que para que las interconexiones las podamos hacer eficientes y competitivas, necesitamos integrar los sistemas de esa infraestructura en un sistema que realmente sea capaz de operar con toda la información que proveen los distintos elementos y encontrar la solución óptima de operación que permita reducir el coste de energía y, por tanto, hacerla más competitiva. Gracias. 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 Gracias.